Evangelio meditado de hoy sábado 15 de julio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro ni el criado más que su señor Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto, no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor mío, ilumíname con tu Espíritu Santo Para que pueda ver con claridad el mensaje que me traes en este día Ayúdame a entender que si tú, siendo el Hijo de Dios Padeciste tantas dificultades, rechazos, acusaciones y una dolorosa pasión ¿Por qué yo no debo pasar por lo mismo para hallar mi salvación? Como tú lo afirmas, el discípulo no es más que el Maestro Ni el criado más que su Señor Y es posible que yo no tenga que sufrir tanto como tus primeros discípulos Ellos sí tuvieron duros momentos Y aún así, no desistieron a tu seguimiento Espero, Señor mío, que pueda lograr cargar mi cruz con amor Con paciencia y con fe Que pueda soportar mis enfermedades, mis pérdidas con esperanza Con la seguridad de que hay una vida nueva Que pueda aguantar los insultos y mentiras que inventen de mí Porque de ti hablaron mal y tú nunca te vengaste Ni les guardaste rencor Tú dices hoy, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Esto es un consuelo para aquellos que hoy día sufren por señalamientos y acusaciones falsas Hay muchos inocentes que están en la cárcel Muchos que son aborrecidos y violentados por culpa de aquellos que no tienen moral ni temor de Dios Pero si alguno escucha tu evangelio Les digo que tengan fe y confianza En que todo se solucionará En que tú los ayudarás a recuperar su libertad y rehacer sus vidas Porque el amor que sientes por la humanidad Especialmente por los que sufren Es infinito Jesús mío Jesús mío Ayúdame Y ayuda a mis semejantes a comprender tus enseñanzas Porque tú dices que no tengamos miedo De aquel que puede matar el cuerpo Sino del que mata el alma Entiendo que el cuerpo es algo terrenal Y cuando se acaba nuestra vida en este mundo Se convierte en tierra En cambio el alma Es así que es nuestro mayor tesoro Y si logramos mantenerla pura Podremos gozar de tu presencia en el cielo Para concluir Es importante resaltar que todo lo malo que hagamos Quedará al descubierto Que el alma es el don más importante que hemos recibido Y que quien te niegue aquí en la tierra Ante los hombres Será negado en el cielo por ti Señor Jesucristo Ayúdame a adecuar mi voluntad a la tuya Que acepte tus disposiciones con agrado Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén